Háblame de tu relación con el alcohol y cómo cambió. Ya casi nunca bebo. Solía beber varias veces a la semana. Siempre había al menos una borrachera muy fuerte el fin de semana. ¿Qué ocurre aquí? Cuando tomas 15 o 20 copas a la semana, estás casi constantemente en estado de embriaguez o de resaca. Si te gusta el alcohol, te hace dos cosas. Te vuelve más extrovertido y entusiasta y más lleno de emociones positivas. Y lo segundo es reducir la ansiedad. El alcohol actúa sobre las mitocondrias, la intoxicación por alcohol se debe a la alteración y deterioro de las mitocondrias. A veces pensaba que nunca iba a ser una persona sobria. Para mí siempre fue el alcohol. Si tomabas algo divertido, el alcohol lo hacía más divertido y si tomabas algo aburrido, lo hacía menos aburrido. Cuando alguien muere por intoxicación etílica, el motivo es el envenenamiento de las mitocondrias. Lo que más suele desviarme del camino siempre es el alcohol. La mayoría de la gente subestima drásticamente su impacto. Ahora mismo, mientras hablamos, al menos uno de cada diez estadounidenses cumple los criterios de abuso o dependencia del alcohol, lo que ahora llamamos trastorno por consumo de alcohol. Tomábamos dos o tres vasos al día, luego media botella y se nos pasaba muy rápido. El alcohol es una droga terrible, amigo. Al dejar el alcohol, uno de los retos a los que muchos se enfrentan es la influencia de su círculo social. Si este está formado por grandes bebedores, puede resultar muy difícil mantenerse sobrio. La presión del grupo, la normalización del consumo excesivo y el temor a perder actividades sociales puede crear una tentación constante y socavar sus esfuerzos por dejar de beber. Apartarse de esos grupos o buscar nuevas fuentes de ayuda es crucial para crear el entorno necesario para una recuperación sostenida y el crecimiento personal. Si estás intentando rehacer tu vida y tus amigos se interponen, esto te resultará muy útil porque habrás identificado quienes no son tus amigos. Y podrías pensar, bueno, no puedo renunciar a ellos, pero sí que puedes. Y no solo puedes, debes. Y sería mejor para ellos, porque si están a punto de hundirse y quieren que te hundas con ellos, no hay nada bueno en lo que les está pasando. Y ciertamente no hay nada bueno para ti. Como ocurre al dejar de fumar, el cuerpo puede sanar, pero lleva tiempo. En el siguiente video, Mark Manson, autor del sutil arte de que casi todo te importa un cara, habla de su relación con el alcohol y aunque fue un bebedor habitual por mucho tiempo, tomó la decisión de dejarlo por completo. Al moderar su consumo, experimentó efectos negativos prolongados sintiéndose física y emocionalmente agotado, efectos habituales tras una borrachera, pero que le sorprendían tras solo una copa de vino o dos con la cena. Si has sido un gran bebedor durante muchos años, puede tomar de 6 a 12 meses para que tu sistema se restablezca por completo, para que tu cerebro vuelva a ser el que era, tus órganos internos vuelvan a ser los que eran. Y yo pensaba, Dios, he estado haciendo esto básicamente desde que tenía 18, la mitad de mi vida, casi dos décadas. Sí, es increíble, es increíble. Yo diría que en unas pocas semanas despertaba con más energía, dormía como un bebé. Y una de las cosas lo había reducido bastante antes de dejarlo por completo. Diría que pasé a beber dos o tres veces al mes y cuando bebía eran solo dos o tres copas de vino. Y es gracioso. Siento, siento que algo que notas cuando lo vas dejando que no notas cuando sigues bebiendo mucho. Cuando bebes mucho, esperas sentirte muy mal. Así que cuando te sientes como basura, piensas, oh sí, por supuesto que bebí mucho. Pero cuando bebes moderadamente, realmente me mostró lo mucho que afecta. Salía y me tomaba dos copas de vino con la cena. Y no solo me sentía un 20% peor al día siguiente, sino que me sentía un 10% peor el día después. Y eso fue impactante para mí. Y pensaba, wow, esto es de verdad. No se trata de resacas, se trata de la falta general de energía y motivación en el día a día y dura varios días. Es innegable que el alcohol es una droga. Es una droga legal aceptada por la sociedad que mueve miles de millones de dólares al año. También es bien sabido que es nocivo, sobre todo en grandes cantidades y durante largos periodos de tiempo. ¿Por qué millones de personas siguen consumiendo una sustancia venenosa? En su mayoría, la gente consume alcohol para conseguir el efecto neto en el cerebro. La inmensa mayoría de la gente que consume alcohol lo hace para ayudar a relajarse o celebrar el final de un día. O si es difícil lidiar con el estrés al final del día, suele ser un mecanismo para sacarte de un lugar menos ideal y llevarte a un lugar ideal más relajado. El alcohol es una buena droga para hacer frente a la ansiedad, por eso se consume. Hace dos cosas. Si realmente te gusta el alcohol, te hace dos cosas. Te hace más extrovertido y entusiasta. Mientras estás en la parte ascendente de la curva de alcohol en sangre, por lo que debes seguir bebiendo cuando empiezas. Porque si te estabilizas, desaparece, así que tienes que seguir bebiendo. Eso es una cosa. Te hace más entusiasta, te llena de emociones positivas. Y lo segundo que hace es reducir la ansiedad. Y así, si tienes un poco más de ansiedad social y tienes esa respuesta positiva al alcohol, que, por cierto, no todo el mundo tiene, es una gran droga. Pero el problema es que, bueno, es una droga genial por un momento. Correcto. Cierto, hay consecuencias. Sí, parece que esto no es genial. También el alcohol es una droga interesante porque, en realidad, no vuelve a la gente estúpida. Esto se ha comprobado. La gente que está borracha se arriesga mucho más. Podrías decir que es porque son demasiado estúpidos para entender el riesgo. No es así. Si le preguntas por el riesgo cuando están borrachos, pueden describirlo perfectamente. Lo que les impide hacer es preocuparse por el riesgo. En el proceso de curación de la sobriedad, las abstinencias son inevitables para quienes han mantenido una fuerte dependencia del alcohol. Los síntomas varían y la intensidad puede hacer que a algunos les resulte más difícil continuar. Igual que el tabaco, las ansias son poderosas y pueden llevar a la gente a volver al abuso de sustancias para escapar de la abstinencia. Aumento del estrés cuando no se bebe, disminución del estado de ánimo y sentimientos de bienestar cuando no se está bebiendo y cambios en los circuitos neuronales que llevan a las personas a beber aún más para volver al punto inicial antes de comenzar a beber. Te sientes incómodo, te sientes estresado, te sientes ansioso y angustiado. Y básicamente empiezas a notar que tienes más ansias e impulsos de volver a beber más alcohol. Para hacer que estos signos y síntomas sean más leves o desaparezcan, básicamente te estás automedicando y perpetuando el ciclo. Porque no quieres sentirte así y no quieres sentir este malestar por la abstinencia del alcohol. Ahora, en los casos más leves, estos signos y síntomas leves pueden desaparecer en uno o dos días. En casos más moderados podrían ser tres a cinco días, ok? Pero en resumidas cuentas, son estos síntomas de abstinencia, aunque sean leves, los que pueden continuar perpetuando la bebida de alguien. Porque dicen, no quiero sentirme así y noto que cuando empiezo a beber, como que desaparece. Y esto puede continuar el ciclo de consumo problemático. El alcohol, a diferencia de otros nutrientes, no puede ser metabolizado eficazmente por el cuerpo para extraer energía. En su lugar, el cuerpo lo trata como una toxina, desencadenando una gran cantidad de procesos para eliminarlo. Desde el momento en que el alcohol entra en el torrente sanguíneo, afecta no solo al hígado, sino a todo el sistema corporal. Altera el equilibrio de los neurotransmisores, deteriora la función cognitiva, compromete el sistema inmunológico y ejerce presión sobre diversos órganos, lo que provoca una amplia gama de consecuencias negativas que van mucho más allá del hígado. Cuando se da un paso atrás y se observa el panorama general de la vida, las células del cuerpo humano están ahí para realizar una función, pero todas necesitan nutrientes. Necesitan nutrientes para reemplazar las partes que necesitan ser reemplazadas. Sin nutrientes, estás muerto. Para entender por qué las células del cerebro o del cuerpo humano funcionan mal, tenemos que ir hasta lo más básico de la biología, que es que toda célula viva, en definitiva, depende del metabolismo o de la energía. Y es la única manera de unir los puntos. Se trata de una simplificación excesiva de la bioquímica nutricional. Esencialmente, podemos mirar la mayor parte de al menos la macronutrición, no la micronutrición, la macronutrición. En otras palabras, las cosas que consumimos que nos dan energía. Y hay tres fuentes primarias de macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos. Y el reto con el etanol o el alcohol es que cuando el alcohol entra en nuestra ecuación nutricional, no tiene a dónde ir. El hígado es el responsable de desintoxicar el alcohol que ingerimos. ¿Podría ser realmente? ¿Podría ser realmente que lo último en irse sea el alcohol que pudiera ser tan impactante? Te reto a que lo intentes.